sobre los ciclos de universidad y social conocimiento, etc. Esto, lo que sí se me ha hecho evidente, es el hecho o la magnitud e importancia de los cambios que estamos viviendo en estos últimos 20 años. Hasta el punto de preguntarme, ¿nos estamos enfrentando a una situación de crisis, entendido esta como una distorsión de uno de los factores que conforman el sistema? ¿O a una situación de caos por la emergencia de nuevos factores fractales que configuraran un sistema diferente? El concepto de crisis lleva implícito, habitualmente, el regular los factores que han distorsionado el sistema para volver a una situación equivalente a la anterior. Cuando lo que resulta de una situación de caos es un sistema transformado y totalmente diferente del anterior. En tanto, por lo tanto, en una situación de caos, las expectativas de futuro que se generan son muy distintas de las derivadas de una crisis y, asimismo, los valores, las actitudes y los compromisos personales coherentes con estas expectativas. Con este concepto de caos, no con un concepto fatalista de caos, sino de cambio radical y profundo en el mundo que nos avecina, he tratado de analizar cuáles son aquellos factores que han ido apareciendo en los últimos 20 años que, de alguna forma, eran muy poco importantes al principio, pero que cada vez más se nos van apareciendo como determinantes de nuestro próximo futuro. Sin poder determinar cuáles son las características del sistema que van a configurar. Así, en los últimos 20 años, en estos últimos 20 años, me aparecen, o tengo la sensibilidad como elementos claves, primero, el vertiginoso desarrollo de los sistemas de digitalización en el mundo de las comunicaciones y de la información, que ha permitido la emergencia de muchos de los factores fractales que a continuación se exponen. El segundo tema es la cristalización de un mercado financiero global que maneja enormes transacciones de dinero a velocidades increíbles, millones de dólares 54 veces por segundo, que crean sus propias reglas de juego, desestabilizan no sólo la marcha de las empresas y las corporaciones, sino el propio sistema bancario y fondo soberano de los Estados, como lo estamos viviendo todos los días. Y esto no se hubiese conseguido sin ese avance en los sistemas de digitalización, etc. La importancia desmesurada de los mercados de futuros y de los paraísos fiscales, fuera de cualquier regulación, que hace unos años era algo marginal, y sólo para escogidos, y en este momento parece que está en el alcance mayoritario. Otro de los factores fractales, desde un enfoque sociológico global, y que en algún momento ha aparecido en algunas de las conferencias, es la emergencia de los países BRIC, con sus 3.000 millones de habitantes, que buscan un nivel de desarrollo y consumo equivalente al alcanzado, y puesto como ejemplo de los países desarrollados con 1.000 millones de habitantes. Un ejemplo, el gasto médico por persona año en Francia es de 3.000 dólares, en Brasil es de 300 y en la India de 30. Para no hablar de los temas de la energía, etc., que ya en el libro aparecen de forma más alta. Otro tema que me parece clave es el desarrollo del mundo de la droga, que se ha convertido en el tercer sector económico mundial, después del armamentístico y el farmacéutico, sin que esté enmarcado en el sistema económico regulado, y que está poniendo en peligro incluso la viabilidad de ciertos estados. Ejemplo médico. Otro de los temas que nos aparece también en las ponencias, es el progreso en la investigación y conocimientos médicos, ligados a la higiene, la educación y el modo de vida, que han contribuido a alargar la esperanza de vida. Y de hecho, en los últimos 20 años, en nuestro país, hemos pasado de una esperanza de vida de 70 años a 87 años, con lo que esto implica desajustes en las reservas y gastos de las clases pasivas. En paralelo, la ampliación de la edad de adolescencia, entendida como el tránsito de la infancia, fase de dependencia absoluta de los padres, a la madurez, que representa la entrada en el mundo profesional que hoy se sitúa en el entorno de los 30 años. Me parece que de esto tenemos ejemplos todos en nuestras familias. La emancipación de la mujer, tanto por lo que supone la aportación al conocimiento y fuerza laboral, como por su aportación en el terreno de la inteligencia emocional y afectiva, que creo que pueden ser uno de los campos claves que van a determinar nuestro futuro. En cuanto a los factores emergentes en el mundo del conocimiento y las organizaciones productivas, aparece la eclosión del conocimiento y la creatividad como elemento clave de competitividad. Cuando, por otra parte, todo nuestro sistema legislativo y productivo prima fundamentalmente el capital financiero y un concepto tradicional del trabajo. Este es otro de los equilibrios que nos aparece como elemento de la gente. El gran desarrollo y crisis de las empresas y organizaciones internacionales que en los últimos años han promovido la deslocalización buscando la economía de costes y hoy se enfrentan al desarraigo cultural y al empobrecimiento de las estructuras deshumanizadas. La emergencia de temas como la nanotecnología, biogenética, biogluociencias, etcétera, que supongo que van a ser determinantes en nuestro futuro. El nivel de capacitación y conocimiento de nuestras jóvenes generaciones. Hace poco hablábamos en una encuesta de la Diputación como los jóvenes entre 18 y 30 años, mínimo el 87% tiene educación secundaria y sólo un 25% está trabajando a tiempo completo. La conciencia de los límites, del crecimiento, la fragilidad de nuestro ecosistema tierra y la finitud de los recursos naturales. Para terminar, tres, cuatro historias más que me preocupan. El tema de la gobernanza. La necesidad de generar sistemas de gobernanza a nivel global que gestionen mínimamente este proceso de globalización, occidentalización y desarrollo de unificación de tecnologías y economías y a la vez tratar de evitar el desarrollo de la biosfera, las convulsiones económicas, las crisis de las civilizaciones, etcétera. Para una población de 9.000 millones de habitantes que se presenta ya para mañana, en el 2050. Ayer mismo la prensa decía que acabamos de alcanzar los 7.000 millones de habitantes. Otro tema que creo que es vital con el tema de Libia y la conferencia que tuvimos hace poco es claro, es la capacidad de generar y difundir información autónoma con las actuales y futuras tecnologías de la comunicación, lo que potencia la autoorganización y el desarrollo de estructuras resistentes. Voy a ser el ejemplo de los países árabes. La contradicción entre los valores de convivencia y respeto común acuñados por largos sacos de historia y vida en común frente a la lógica globalizadora del consumo y la codicia como única cultura universal. ¿Y hacia dónde nos está llevando esto? Y por otra parte, la información y conciencia creciente de las grandes desigualdades del sistema actual y a su vez de la necesidad de buscar una relación positiva entre lo local y lo global. Bueno, estos son algunos de los temas que me han ido sugeriendo que creo que son factores fractales que van a determinar un sistema o una convivencia en el mundo distinto de lo que hasta ahora hemos venido o hasta ahora hemos tenido. Hasta hace 10 años hemos venido teniendo. Con lo cual, la salida de la crisis va a ser algo totalmente distinto. Entiendo. Entonces, entiendo también que la labor del Club de Roma de ir generando este tipo de conciencias y este tipo de debates para poco a poco ver dónde nos puede llevar los cambios que se están dando creo que es fundamental. En esta línea, y antes de dar paso a nuestro viceconsejero, aquellas personas que queráis recibir las convocatorias del Club de Roma, bueno, pues ahí van apareciendo o deberían de aparecer nuestras direcciones, mail, etcétera, y os podéis poner en contacto en cualquier momento. El Club está abierto a todos y nuestra idea es poder disfrutar de todas las opiniones y aportaciones del mayor número de ocasiones. Gracias por haber escuchado la chapa esta y paso la palabra a salir. No, probablemente. En primer lugar, agradecer.